¡Ajiles! Cariñosos, divertidos, obedientes, estas son algunas de las características de los canes en todo el mundo. Estas criaturas que hacen felices a muchos corazones con sus ocurrencias. Pero ellos no solo son una mascota, sino que también son hábiles deportistas. ¿Alguien dijo que estos pequeños no practican ejercicios? ¡Claro que sí! Ellos realizan deportes caninos, cada vez son más populares en el mundo. El más conocido es el Agility, una disciplina que estrecha lazos entre el dueño y su perro, despertando mucha destreza, inteligencia y trabajo en equipo. Como pueden ver, es un deporte que realizas con tu perro, que te ayuda a incrementar el vínculo y comunicación que tienes con tu perrito. Es un deporte que tiene como objetivo atravesar un circuito que cuenta con una serie de trabas y la rapidez del can debe superar estos obstáculos. El Agility es que tienes que pasar una pista de obstáculos, son de 16 a 22 obstáculos, que viene un juez y te arma una pista que tú no conoces. Y te da 7 minutos para que tú puedas reconocerla tú sin tu perro. La dupla, que es el perro más, el guía y el perro que lo hagan más rápido y sin ninguna falta, es el que gana. Aquí en Perú, ya empezó el Campeonato de Agility de las Américas y el Caribe Lima 2014 Copa Hills, uno de los eventos más importantes del deporte canino en todo el planeta. Somos afortunados en La Molina que los organizadores han sido acogidos por nosotros para que esta prueba se realice acá en nuestro distrito. Los perros deportistas de diferentes razas, guiados por sus entrenadores, tendrán que demostrar su agilidad y velocidad pasando por túneles, vallas, rampas, un circuito de 22 obstáculos que conocerán minutos antes de cada competencia. Es impresionante ver la rapidez de los perritos y claro que debe ver muy buena química con sus guías y ser cómplices juntos en este deporte, ya que de esa manera podrán superar todos los obstáculos y obtener uno de los puestos en este campeonato. Estas mascotas y grandes atletas entrenan tres días por semana para poder estar en forma y poder participar. Los puntos básicos que cada mascota debe aprender es sentarse, echarse, quedarse quieto y atender su nombre. Lo importante de practicar este deporte es que colabora con la salud mental de cada perrito, despejándolos de todo tipo de estrés. Si su mascota es muy inquieta, pues ya tiene la solución. El campeonato ya empezó, pero aún no termina. Pasar en familia y observar las destrezas que pone en marcha el mejor amigo del hombre es un espectáculo inolvidable. Además, no solo participan equipos peruanos, sino también delegaciones internacionales. Pero, ¿dónde se lleva a cabo? Invitamos a todos los ciudadanos, especialmente a los de Lima Norte, a que nos acompañen acá en el Estadio Municipal de La Molina, en nuestro distrito. Ahí se va a realizar la competencia desde el jueves 3 hasta el domingo 6. Qué mejor que ir a ver a estos ágiles perritos viviendo experiencias divertidas, que puedes practicarlo también en casa con tu mascota. Además, uno de los puntos importantes para resaltar de este evento es que el dinero recaudado de las entradas tiene un fin social muy bueno. ¿Cuáles? Vamos a escucharlo. El 50% de las entradas va a ser destinado a albergues municipales. El 50% va a ir al albergue municipal de La Molina y el otro 20% va a ser difundido por la ASF, que es la asociación animalista sin frontera, hacia otros albergues de Lima. El costo de la entrada es de 5 soles adultos y 3 soles niños. Sin duda es un deporte que no puedes perderte. Como lo escuchaste, hasta este domingo 6 de abril podrás conocer a los perritos deportistas y animarte a entrenar a tu mascota, cual sea su raza. Y le gustará ser la estrella de la agility. ¡Suscríbete al canal!